En este caso estamos en una muestra de grabado, grabado y arte impreso. Para los que no conocen, el grabado es una técnica que se imprime, por eso el título de la muestra. Y la idea es que a través de matrices, de metal o de madera, se estampa sobre papel. Y en este momento lo que se muestra son las estampas de los estudiantes de la Escuela de Arte. ¿De cuántos estudiantes estamos hablando que van a estar exponiendo? Estamos hablando de estudiantes de primero a cuarto año. Somos dos profes de grabado, Javier Agama Barragán y yo. Y la idea es que tanto los estudiantes del profesorado de Artes Visuales como los estudiantes de realizador en Artes Visuales puedan mostrar un poquito lo que hacen. La muestra de grabado se hace todos los años. Antes se hacía solo con tercero y cuarto porque son los que eligen la básica. Después fue creciendo a medida que pasaron los años. Y la verdad es que el espacio nos convoca porque es un espacio grande, podés reunir a más gente. Está bastante más tiempo que en otros lugares y la propuesta va a estar hasta el 3 de octubre. Así que los invitamos a que vengan, a que vean qué hacen los estudiantes, qué van a ser profesores, que realmente es un esfuerzo muy grande, desde lo económico incluso, porque los materiales de grabado son materiales caros, el metal, la madera, las tintas que se usan, el papel, que es un papel con un gramaje mucho más importante que otras técnicas. Así que la verdad es que está bueno que puedan ver un poco la producción de ellos. Imagino que también siempre, bueno, mostrar lo que hacen los estudiantes e invitar a otros que se sumen el próximo año también a estas carreras, ¿no? Por supuesto. Van a haber trabajos de chicos de primer año y de estudiantes de cuarto y realmente es un estímulo para cualquiera que tenga una pequeña iniciativa, estudiantes de todas las edades, porque no hay solamente, tenés que tener el secundario completo para ingresar. Así que está buena la idea de que vengan si les pica el bichito de hacer arte y ver de qué se trata la escuela, que además es una escuela pública y que eso no es menor decirlo, ¿no? Hoy, en los tiempos que corren, una escuela de esta categoría, con este nivel de estudiantes, es un orgullo.